hola ratoncillos hoy bueno estoy en casa de alba que nos vamos al aeropuerto porque nos vamos a bruselas seis días de viaje fin de curso así que bueno os enseñaré todo lo que hagamos aeropuertos sitios por allí también nos vamos a ir de excursión a otros lugares cercanos así que bueno pues nada os grabo ya en el aeropuerto y 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 damos dirección al punto de información otra vez porque no lo hemos encontrado y eso que es una iglesia a church mmm 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 y está toda la calle con chocolates allí, otra tienda otra de chocolate o sea para recuerdos también mmm mmm hay la bandera de bélgica y y esto es como todo por el centro cosa foto aquí perdido estamos en el centro de bruselas ay qué chulo no está chulísimo pero nos hemos perdido no sé no lo veo tía madre mía madre mía perdidito sí vamos a dar la vuelta no 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 sé dónde está yo tampoco no 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 de verficación así 21 de julio de 1831 lo que es chulo la mar está subiendo como un mono hay una llama este parque como se llama parque de bruselas no es creo que se llama así que gratis cosas gratis que a no que es para rellenar el agua en el parque gigante de bruselas estamos en el parque estamos diciendo ahora dónde ir eso es lo que van a hacer mañana que la fiesta nacional de aquí de bruselas y hay un monumento y aquí no se ve bien y nos vamos ya creo que al parlamento el palacio real pero vamos a venir mañana porque y tenemos que ir para allá